Bendito mi Dios que me dé este trabajo, de veras. Seguimos avanzando con él, se llama La Novia del Pagarrillo Puro Michoacá Malí Puro Michoacá Malí Puro Michoacá Malí Puro Michoacá Malí Cuando los animales trae su rastro a la que le gustan Cuando los animales salgamos lejos Por la calzada Andando a esa anima detrás de unas joyas que les gustaban No hay nada me despido vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo serás la novia del evangelio No hay nada me despido vente conmigo, vente conmigo No hay nada me despido vente conmigo, vente conmigo No hay nada me despido vente conmigo No hay nada me despido vente conmigo No hay nada me despido vente conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!